Hola Inelito, el ensayo de bañarme y ahora después voy a hacer el video de pinot característico de los mismos platos Así que, preparense porque le voy a hacer el video de pinot, si quiere, el video que va a hacer en el cosón para hacerle como hice el otro día, así que de la vez que lo voy a hacer